El libro del Eclesiastés Vanidad de vanidades Dice el sabio Coelet Vanidad de vanidades Todo es vanidad Hay quien trabaja Con sabiduría Ciencia y acierto Y tiene que dejarle Su herencia A uno que no ha trabajado También esto es vanidad Y grave desgracia Entonces ¿Qué saca el hombre De todos los trabajos Y preocupaciones Que lo fatigan bajo el sol? De día Su tarea es sufrir Y penar De noche No descansa su mente También esto es vanidad Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Tú reduces El hombre a polvo Diciendo Retornad hijos de Adán Mil años en tu presencia Son un ayer que pasó Una vela nocturna Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Los siembras Año por año Como hierba Que se renueva Que florece Y se renueva Por la mañana Y por la tarde La ciegan Y se seca Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Enseñanos a calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón sensato Vuélvete Señor ¿Hasta cuándo? Ten compasión De tus siervos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación Por la mañana Sacianos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría Y júbilo Baje a nosotros La bondad del Señor Y haga prósperas Las obras De nuestras manos Señor Tú has sido nuestro refugio De generación en generación De la carta Del apóstol San Pablo A los colosenses Hermanos Ya que habéis resucitado Con Cristo Buscad los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado a la derecha De Dios Aspirad a los bienes De arriba No a los de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está con Cristo Escondida en Dios Cuando aparezca Cristo Vida nuestra Entonces también Vosotros apareceréis Juntamente con Él En gloria En consecuencia Das muerte A todo lo terreno Que hay en vosotros La fornicación La impureza La pasión La codicia Y la avaricia Que es una idolatría No sigáis engañándoos Unos a otros Despojaos del hombre viejo Con sus obras Y revestidos Del nuevo Que se va renovando Como imagen De su creador Hasta llegar A conocerlo En este orden Nuevo No hay distinción Entre judíos Y gentiles Circuncisos E incircuncisos Bárbaros Y escitas Esclavos Y libres Porque Cristo Esto es la síntesis En bienes Su vida Su vida no depende De aquello Que posee Y les propuso Una parábola Las tierras De un hombre rico Dieron mucho fruto Y pensaba para sí ¿Qué haré? Pues no tengo Donde almacenar Mi cosecha Y dijo Esto haré Destruiré mis graneros Y los construiré mayores Y allí guardaré Todo mi trigo Y mis bienes Entonces diré a mi alma Alma Tienes ya muchos bienes Almacenados Para largos años Descansa Come Bebe Y pásalo bien Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Te pedirán tu alma Y lo que has preparado Para quién será Así es el que atesora Para sí Y no es rico ante Dios Gracias Gracias